No porque no se lo decía Cody, sino porque te parece inverosímil. Mira, misterio, misterio. No encontraba lo que quería. El fenomenal se lo lanza a KO y lo mete de cabeza en bellísima DDT. Ahí el lanzo del fenomenal. ¡Oh! ¡Cómo gira! Es agarrado en plano vuelo y lo mete también en DDT. Es miembro del Salón de la Fama y cómo no. ¡Uno! ¡Oh! ¡Y tú! El hombre que dijo que es miembro del Salón de la Fama, pero todavía le queda para ser campeón. Tiene toda la razón del mundo. ¿Cómo es posible que sea tan consistente después de más de 20 años haciendo lo que hace? Así de impresionante es Rey Misterio. Muy pocas superestrellas, miembros del Salón de la Fama, siguen siendo activos en los elencos de WWE. Pero nadie, y lo dijo con toda la propiedad, nadie como Rey Misterio lo ha hecho. Ninguno. ¡Y seis, uno, nueve! ¡Oh! ¡Es detectado! ¡Es detectado! ¡Es detectado! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Directamente a la espalda! ¡Cómo le clava esa rodilla! Entra Kao y Kao también recibe de frente. Carita, saladita al fondo del mar. Le monta el peso. ¡Uno, dos y dos! Se lo quita justo para impedir el conteo de tres. ¡No lo olviden! En Roy estaremos en la casa de Sami Zayn de Montreal, Quebec, Canadá, donde defenderá su presea frente a su entrenador, Sean Gable. Ojalá no se arrepienta. ¡Cabezazo de Kao a AJ Styles! Rey Misterio saca el fenomenal de la ecuación. Va a buscar altura y le mete directamente a la derecha, Kao, donde estaba a lo más alto. ¡Oh! Lo está cantando, lo está cantando. La gente de Detroit se lo goza. La familia hispana en casa lo aplaude. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Es un favor, Kao! ¡Hace un paquete explosivo que cae con toda la propiedad! ¡Él se lleva su propio gol! ¡Pero va! ¡Dos y no! ¡No! No hay tres todavía. Es una triple amenaza y todo esto está legalísimo. Después de su gran hazaña, Kao parecía estar tratando de que ese tres llegara antes de que AJ Styles pudiera intervenir porque lo veía venir, pero AJ Styles fue rápido, rapidísimo. Impidió el conteo de tres. Y ahora el problema sigue vivo. Aquí para los tres. Esto me encanta el fenomenal. Sin embargo, sabía Kao lo que le venía. Por eso no pudo hacerlo, es fenomenal de la forma fenomenal que suele hacerlo. Las cuerdas. ¿Algún no puede entrar en las cuerdas? ¿Qué pasa? ¡No hay! ¡Re mete la patada chilena! Con mucha propiedad también. Rey Misterio fuera de la ecuación. Quizás busca un flash. ¡Neeh! Placha cruzada preciosa. ¿Cómo se tiene el juego en el ice este hombre? Es mágico lo que pueda hacer Rey Misterio. ¡Y! ¡Bueno! ¿Tiene que ser uno o tiene que ser el otro? A mí me daría mucho gusto. Sí, ve a Misterio como rotador número uno. Y, busca altura. ¡Ay! Engachado es fenomenal. ¡Eso es! ¡Oh! Suplex para uno y el otro porque es por duplicado sería un superplex. Y pobres lucas sobre todas las de AJ Styles. ¡Qué impacto preocupada nuestra árbitro Jessica Carr! Porque de verdad eso fue completa y absolutamente brutal para los tres. Pero mira eso. Mira qué caída. La peor parte la lleva Rey, obviamente. El universo queridando. Esto es asombroso. ¡Evento estelar! ¡Caos se tambalea! Este lucas pierde el foco. Celebró mucho la victoria de Sammy Zayn. ¡Y con su prechango! Y lo mete donde quería Rey Misterio. ¡Fuera para la calle! ¡No me vas a impedir mi 6-1-9! ¡Eh! ¡Uh! ¡Caos! ¡6-1-9! ¡Es el momento! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Ay! ¡Y el cabrón lo paralizó! Busca el cist de ese entón bombazo. ¡Lo lo trae fenomenal! ¡Lo detecta! Tiene tremendo GPS y dijo, ¡Esta no es la dirección correcta! Le pone la rodilla así. ¡Se prepara! ¡Se prepara AJ Styles! Para enfrentarse a el Day Night. Oye, se han exigido mucho. Mira cómo está subiendo. ¡Eh! ¡Eh! Y el que busca encuentra el Rey en contra de G-Stars. ¡Ay! Rey no lo van a sacar tan fácil de la ecuación. Ya es rápido que llega. Rey, ¿qué vas a hacer Rey? Rey, ¿qué vas a hacer Rey? ¡Rey, ¿qué vas a hacer? ¡Mi madre! ¡Mi madre! Buscaba una super hudacarrana. ¡Ah! Un super clash. ¡Allá arriba! Un super clash. Sobre el cuerpo de Kao, lo que se cae en la plancha. Mira, uno, dos y tres. Rey, ¿para qué te arriesgaste? ¡Fernando! ¡Fenomenal victoria sin lugar a dudas! ¡El ganador es AJ Styles! ¡Gana la lucha! ¡Te explico por padre! ¡Esto va a juntar ahora! ¿Y ustedes qué piensan en casa? ¿Cuándo de los dos sería mejor jugador para Gordon Rhodes? Lo que ustedes digan también cuentan. ¡No, no, no, no! ¡Two times! Aunque al final la decisión es de ellos dos, y el próximo viernes en el touchdown, tenemos la respuesta a nombre de... ¡Jay! ¡Soto! Y Marcelo Magallelmar Rodríguez, sean bienvenidos a nuestra nueva era de Kao Baka. ¡Ya, I'm telling you right now! ¡Oh, I'll see you next week, Kao!